Se trata de la diputada Nielsen Pérez y María Vita Monge, ambas visitaron el cantón y sostuvieron reuniones con grupos para ver proyectos de interés para Pérez Celedón. Pérez estuvo reunida con el grupo de Pro Reactivación, Café, Agua y Salud fueron temas que se conversaron y que son prioridad para el Valle del General. Son proyectos de interés para todo el cantón, por ejemplo todo lo que tiene que ver con renovación de la plantación cafetalera, ese es un proyecto prioritario y se están gestionando recursos por parte del Ejecutivo para poder fortalecer este campo. También todo el tema que tiene que ver con el acueducto para el cantón, entonces también estuvimos viendo los avances a partir de la gira que vino acá la señora Yamileta Astorga y también una remodelación en materia del centro de salud para acá, para el área de salud de Pérez Celedón. Los trabajos necesarios en la carretera interamericana sur en la ruta 2 en el tramo del Cerro de la Muerte fue otro que se conversó con ambas legisladoras durante la visita que realizaron al Valle del General. Para el próximo año se realizará la primera intervención sobre la calzada que se encuentra en malas condiciones. Pues él me dijo un compromiso de parte de él de que efectivamente de ese dinero y presupuesto se va a tomar un monto para la ruta 2 y pues hace unos días que nos enviaron un documento y ahí viene donde se habla de que la ruta 2 va a ser intervenida. Va a ser intervenida en Tractos, no toda en el 2019 pero sí en los próximos cuatro años va a ser intervenida si Dios lo permite. Porque no va a ser solo por cantidad de tránsito sino realmente las carreteras son instrumentos de desarrollo para potenciar el turismo, para mejor calidad de vida de las comunidades, entonces también estuvimos conversando sobre ese tema. Monge y Pérez están uniendo fuerzas para llevar proyectos a una realidad para el cantón. Se ha dado muy buen resultado en lo que fue la zona de Los Santos que estamos trabajando los cuatro diputados que fuimos asignados de las diferentes fracciones y pues la idea es hacer eso acá en Pérez de León con Doña Nielsen hay muy buena química, hemos trabajado muy bien con la gira del señor presidente, estuvimos juntas y yo creo que a veces es bueno articular los proyectos. María Evita y yo hemos venido trabajando juntas porque aquí no nos interesan los enfoques partidarios o politiqueros, acá nos interesa el cantón y ayer precisamente acordamos no solo trabajar juntas sino que nuestros despachos van a trabajar un plan de acción en forma conjunta para, como decimos, a dos hogas no hay toro bravo, ¿verdad? Y las dos también formamos parte de la comisión de la región brunca. El puente de General Viejo fue otro de los temas que pudieron conversar las legisladoras.